Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Tanza Kuduro Balanza kuduro Balanza Kuduro Balaanza Kuduro Ninguém va a ficar parado Quiero ver mi ser futuro Balanzar que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos danzar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena O loira, ven balanzar Cultura, oi, oi, oi Alor, para nada La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Ejan X ¿Tú algo que decirle de la calidad de la calidad de la calidad de esta caridad? El rostido. Muy rostido. Pero el rostido es. ¿Has visto en golf? No. No. ¿Has visto en golf? No.